Tendría que decirme cuál es, porque yo no me acuerdo Estás grabado en un cantito que me grabaste vos En donde estoy bailando conmigo Pero tú sabes que no me acuerdo ¿Te acuerdas? Lo de Cerrá y que canta de La Rosa No me acuerdo ¿Y yo te lo grabé? ¿Sí? ¿Sabes que no recuerdo? Ay, no, 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 por favor Está, lo conocimos al Teatro de Bellas Artes Cuando estuvimos ahí en la Recoleta, que yo no fui Al colegio, cuando se recibieron los chicos de tercer año Me meto un poquito de los bosques alchaditos No te muevas Estoy sacando unos primeros planos En blanco y negro No te muevas ¿Por qué no dejaste un poquito cuando vayas? Tengo cinta para parar un tren Tengo muchas cintas ¿Sí? Virgenes, sí Porque fui al Uruguay Ahora fui ¿Al Uruguay? Fui al Uruguay No, al Uruguay, no, al Paraguay Ah, Paraguay Y fui a Catarata Con Perla fui Una paraguaya, sí Ella iba Ella, ella iba para su familia Ah, ¿no era la chica que estaba acá? ¿Con vos? ¿Puedes ver? No, que soy horrible ¿Cerqué de las piernas? Son hermosas, tu espía Te puse rosa que vio para que te avive No, porque si vengo capaz que era otra mujer No tengo rosa ¿Eh? Que no conozco más rosa que vos Iba a poner Jazmín Jazmín Aquí encontraste del humo lindo Ahora voy a ponerlo en blanque y negro Tipo película Blanque y negro ¿Blanque y negro? Sí Así no se te ve tu cara Porque está en contraluz Ahora sí Después de nada Hablando de las canciones Subtitulada Cuando terminaba Device L producción Un hombre En general el mundo Y Un hombre Un hombre Con seguridad Y Y materia No se vea, ¿eh?